A más de un mes de estar internada, aún no hay buenas noticias sobre la salud de Adamari López. Y es que de acuerdo con la revista People en Español, una fuente de Telemundo reveló que la conductora de Un Nuevo Día sigue en el hospital. En días pasados Jimena Duque, quien estuvo como conductora suplente en el programa matutino, confirmó que Hades está recuperando y aseguró que está muy bien y pronto la tendrán en casita, si Dios quiere. Pero parece que eso no sucederá pronto, también a pesar de que su pareja Toni Costa se había mostrado esperanzador. Gracias por sus mensajes de apoyo. Adamari está mucho mejor y va todo súper bien. Dijo el bailarín español en un video que compartió a través de sus historias de Instagram. La última en revelar cómo se encuentra Adamari actualmente fue su amiga, la doctora Nancy Álvarez, quien dijo a Telemundo Puerto Rico, yo fui a la clínica. Fui una de las pocas que pudo entrar. Estoy muy contenta de su mejoría. Cuando la vi no estaba tan bien pero sé, porque nos mantenemos en comunicación tanto mi esposo que la quiere mucho como yo, que está mucho mejor. De hecho, el fin de semana pasado su pequeña hija Laia pudo visitarla. En el hospital, según contó Toni Costa en otra de sus historias de Instagram. En el metraje, el esposo de Adamari comenta que se encuentran muy felices él y su hija porque visitarán a la conductora. Muy buenos días, ¿cómo están? Llegando a la iglesia. Estamos súper felices porque a ver, cuenta, le dice Toni Costa a su hija. Ante esto, Laia responde, porque mami, vamos a, con la mamá. Refiriéndose al hecho de que visitarían a Adamari en el hospital. Sin embargo, la noticia que impactó a la audiencia fue en el momento en que Toni Costa menciona que Laia se vestiría de enfermera para animar a su mamá. Vamos con la mami, pero tú vas de enfermera y doctora, ¿verdad? Comentó el bailarín. Cabe recordar que, la doctora Nancy Álvarez también desmintió cualquier rumor sobre un supuesto embarazo de Adamari. Eso no es cierto. Ella le dio lo que dijeron, una influenza. La doctora también aseguró que ha rezado mucho por su amiga y le hizo llegar sus consejos, pues afirma que, como sobreviviente de cáncer, debe tomar precauciones extras para garantizar su salud, yo le recomiendo a mi amiguita que use megadosis de vitamina C. Porque la gente que ha estado sometida a ese tipo de cáncer y ese tipo de tratamiento le bajan las defensas. Entonces pobrecita, lo que para nosotros es una gripe, para ella es una influenza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!